Hola mi amor ¿Cómo estás? Mira, este es para el recuerdo El colchón que está aquí es súper altísimo Nos lo regaló mi mamá Está un colchoncito abajo el que teníamos antes y está este nuevo que es altísimo Y Ander está estrenándolo de una manera muy fea Pero yo lo que quiero ahorita es que tú me muestres nuestra cocina y nuestra bebida Bueno Te lo amo Yo te amo y me amo mucho Yo también Cuando veas este video vas a ver que te amo mucho Sí, y nuestros hijos también van a saber que no me amas mucho No, ahí tienes una barriguita La metiste, sacala Mira, mira como se te sobresale Ya, porque este video lo van a ver quizá toda la familia entonces van a ver tus súper, súper, súper cuadros Ok El pasillo está hecho un desastre porque sacamos las cosas del cuarto Pero aquí vamos a tener nuestra cocina Que todavía no tenemos luz pero Algo, algo A ver Esta es mi bebé ¿Tu bebé? ¿Sabes cuánto peleé con Shakira para que la pudiéramos comprar? Él quería una nevera y una cocina pero no se le da más esto A ver A ver Ahorita está apagada porque la trajimos hoy Entonces Esto es para Hielo Hielo Uno pone las cubritas aquí y después le hace así y sale el hielo y se tiene aquí Está fría perdendo Además Tiene otra cosa Nosotros Podemos poner un vasito aquí y sacamos agüita La metemos aquí También compramos la cocina Bueno Y después de hoy Compramos una cocina Hoy es 15 de julio del año 2014 Y me ha hecho chispa A ver, a ver, a ver No la veo ¿Qué es? ¿La por atrás? No se ve No importa Ah, no se ve ¿Qué más tiene la cocina? Esta es la nena de tu mamá Como van a escoger Mi esposa O sea, yo Todavía no somos esposos pero nos vamos a ser esposos Esta es la nena de tu mamá ¿La nevera? No, la nena Ah, la nena Ay, esta no se ve mucho Está gordita Buara Ya le estás dando duro No, hombre Tiene dos manos Tiene esta tapa que la cubre así Pecha y preciosa ¿Y qué es esto? Un mueble de sucio y feo que lo acomodamos No, se ve hermoso Tiene detalles Que era sucio y feo pero lo acomodamos Sí, pero, o sea, tiene estos detalles Y tiene muchas cositas Pero lo limpiamos Y quedó blanquito y como nuevo Mañana vamos a ponerle los vasos y las cosas Y ahorita tenemos un baño Y ahorita tenemos un baño Y mira, tu mamá parece un amor Una gordita No, no, porque si, o sea, vuelve así Sí Ay, cierto Una gordita más Uy, 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 otra Uy, uy, uy Mírame, ahora vamos a mi cuarto Donde tu malvada Donde tu malvada abuela me hacía dormir O sea, mi mamá Sí, tu malvada abuela Hola Estás acá más altísima, ¿vieron? También No es que sea alto, sino que tu mamá es enana Estás igual también Ay, yo no sé, hermana Estás también Estás dos corchenes Esta es mi computadora No sé si todavía exista Para cuando Ay, claro que va a existir O quizá tengamos una mejor Pero yo la amo Y esto es un papel tolen ¿Lo ven? Un papel tolen Estás súper mal Muy súper ratón Una florecita Que no sabía que era florecita Hasta que lo compré un año después Y un pana me dijo No, esas son florecitas Si eres gay Son como florecitas, sí Este es nuestro televisor Por ahora Por ahora Esta es una foto De tu mamá y yo Cuando seguimos en la playa Ay, sí Este fue el día Que nos hicimos el avión No, el último día Ese día no fue No, ese día no fue Ese fue un viernes Yo tenía esta franera Shakira, esto fue un viernes Ah, fue el día siguiente Ah, no, mentira Sí, 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 sí Nosotros nos hicimos novios El martes Y ese día fue un viernes Nos hicimos novios Un miércoles Un miércoles 11 de septiembre El martes de septiembre del 2013 Bueno Lo siento, es que tienes el tercer número perfecto Es un honor firme Pero tenemos un vestido de novia Ven Pero sacalo Si eres niño o niño Bueno Te va a encantar el vestido Si eres niño Pues así Ay Voy a buscarle la pelota de fútbol Que ya no va a existir Y va a existir Algo así Y es así Ajá ¿Qué tal? Preciosa Pero cuando lo tengas ¿Ves? Cuando lo tengas Aquí Ah, estaba aquí Ajá ¿Le gusta? Es hermoso ¿Ves? Sí Tiene mucho brillo Sí Lo vamos a ver El día que nos casemos Aquí no se ve el brillo Bueno Pero esas cositas son brillantes Bueno Después van a ver fotos Ay, duerme tu mamá Por ahora Y aquí estoy yo Hola Y aquí está tu mamá Robando cámara Hola Que ella es chiquita Roba cámara Según su hermano Lo voy a volver a poner aquí Lo voy a volver a poner aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pref Presiones TAC Ah, presiones TAC No siento que nunca la había leído La compré porque tenía el televisor Bueno, mi mamá, mi esposa Mi novia, mi cosita Mi vida Hace eso Le va a dar asqueroso a besos Después le vamos a mostrar esto Y Van a decir Cuácala Y se van a tapar los ojos Que vean Cuácala Y así despedimos el video Nos amamos Y nos amamos mucho Y si no Y ese es nuestro modempecante ¿Ve? Ya va Ah No se ve Tarán Lo compramos ayer Sí Y el 14 de julio de 2014 Sí, el 14 de julio de 2014 Y ya tenemos 10 meses Y nos amamos Mucho Y espero que sea así siempre Sí Y cuando no sea así Ustedes se meten y dicen Mamá, tienes que querer a tu papá Papá, tienes que querer a mamá No lo he parado al aquí Es que soy indio No lo he parado al aquí Es que no lo he parado al aquí